La ciudad está que arde, pues tan solo este miércoles las temperaturas en el Bejío oscilaron entre los 37 grados como máxima y la sensación de hasta 40 grados en lugares cerrados. Esas condiciones térmicas prevalecerán lo que regresa la semana, pues el viernes 10 de mayo se espera que el termómetro llegue a los 36 grados. La presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Brenda Canchola, aseguró que una de las prioridades es agilizar la atención de 38 denuncias de violencia política en razón de género que han sido presentadas hasta el momento. Las madres de personas desaparecidas no tenemos nada que celebrar este 10 de mayo, nos faltan nuestros hijos, dejaron claro integrantes del colectivo Desaparecidos Justicia Guanajuato en la capital del estado. Exigieron que se les dé el tiempo necesario y justo para avanzar en las carpetas de investigación. A la Comisión Estatal de Búsqueda que escuchen su requerimiento. Tras la marcha, el colectivo acudió a la Universidad de Guanajuato donde se exhibió el documental que dio nombre a la marcha. Sin mi hijo, sin mi hija, no hay 10 de mayo.